¿Tú crees que está bien que una muchacha como tú esté en mi puta casa? Felipe fue siempre muy formal. No, 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 un momento. Que la charla de la semana pasada de Biología Marina fue muy divertida. Su novia es todo lo contrario. Una mujer como yo quiere salir, bailar, gozar, disfrutar de la vida. Yo estoy muy preocupada por Felipe. Él necesita una mujer madura. Solo la he visto un par de veces, pero no sé qué tiene ella que me llama tanto la atención. Mucho gusto, Virginia. No sé si es el acento que tiene, la mirada, no sé. Ay, mamacita. ¿Qué serías capaz de hacer por una mujer mayor que tú? Qué detalle el de Felipe. Seguramente debe estar cansado de trabajar y vino a ayudar. Roberto Ángel. Usted me vio elegante, decente, con mi porvenir asegurado. ¿Y qué dijo? Patricia Manterola. Bueno, entonces me voy a comprar un traje de baño precioso. Cooking Victoria. Que yo hice un curso de karate por correspondencia. Y... Pamela Sued. Pero es que soy yo que te están diciendo. Dale pa'lante. Y Eddie Herrera. Yo era tu papi, Virginia. Yo soy una señora que no puede estar perdiendo el tiempo con un... ...niñito como él. Ningún, ningún, hermana. Dele que no viene en casa. ¿Usted está sola de pabrí? Mi novia está de madre. Eso no se pregunta. El amor no tiene edad. Dale pa'lante. Soy mayor que él. ¿Qué va a decir la gente? Tiene que haber un malentendido porque yo no me imagino a mi mamá saliendo con un hombre tan joven. Una comedia donde el amor no tiene edad. Que no. Dile a uno de 25 que cargue conmigo a ver si es fácil. Muy pronto, solo en cines.